A partir del domingo, 18 hasta la 24, comienza la retribución de carga. Yo he repito la finalización del receso escolar de la provincia de Buenos Aires. ¿De cuántos son los camiones que van a circular? En realidad, sí, pero es para todo tipo de vehículos de carga, en general. ¿En este momento creen que hay vehículos que vuelven a las ciudades? Y sí, realmente lo que son los recursos de la mañana, ya han visto incrementos de gente de Buenos Aires que están retornando a su año. ¿Cuáles son las recomendaciones que necesitan por las ruedas? Y la que siempre recomendamos es lo básico, carnet con tarjeta verde, seguro todo el día, seguro de encendido, elementos básicos del vehículo. ¿Cuál es lo básico, carnet con tarjeta verde? ¿Cuál es lo básico, carnet con tarjeta verde?